¡Oh! Me he estado viendo, quería meterle a cuchillo, tío ¿Por qué tiene... por qué tiene poder? ¿Me ha matado cegado? ¡Ay! ¿Cómo se ha cegado tan poco, tío? ¡Qué asustos, amigos! Muy buenas noches, caramelo y estamos en Rainbow Siege, amiguitos Como veis, estamos en el mapista de Bancor, estamos con todo lo nuevo, ¿vale? Estamos con el tema de... bueno, misma... ¿cómo decirlo? Misma actualización que la nueva temporada que vamos a tener Así que vamos al lío Obviamente va a estar ran y como va a estar ran, pues vamos a tener... ¡Uy, madre mía, que la gaza ha pegado ahí, ¿no? Como va a estar ran, vamos a tener que jugar de manera un tanto distinta Bueno, distinta, no, vamos a ir a por ella ¡A por esa pendeja! A por ran, ¿vale? No al operador que lo tenga aquí también, pero bueno Vale, vamos a ver qué tal Abrimos un poquito por aquí, me quiero cagar mi trampa Perfecto, vale, me quedaré justamente por estas pochichones El bici me hubiera gustado que se hubiera quedado conmigo Estoy grabando estupendamente ¡Uy! Que me he quedado ascado, se ha quedado muy tocado, ¿eh? No puedo hacer mucho de aquí O sea, que es muy tocada, que es lo peor, ¿eh? No sé cuántos tiros has recibido tú, pero no lo suficiente, según parece No puedo hacer mucho aquí ya, ¿tú? ¿Tenemos cámara aquí? Creo que no No tenemos cámara, ¿no? Ahora sí, gracias Vale, una ventana Está rapeleando Si está rapeleando está aquí, si está ahí, me puede mirar No, me voy a mirar hacia allá Vale ¿Escuchad? Está aquí Está aquí arriba, me voy a asomar bien un momento Vale, tengo aquí la trampa aún A ver si yo podría llegarme Vale, está el tío arriba ¿Qué ha pasado? Escucho esa arriba, vale No me va a salir, ¿eh? Ven, amigo ¿Cómo estabas escuchando, tú? ¿Cómo lo estabas escuchando, tú? ¡Ela! Está estupenda Ha visto el récord que tiene Literalmente cero, ¿eh? Mambo mía Pero esto, una de las cosas más guays de las casualidades 2.0 O una de las pocas cosas guays Es que te elige ya el personaje que tienes de antes Eh, no sé si es guay o es una cagada Yo considero que Aunque he dicho que es guay Es guay cuando coges el personaje que quieres Es una cagada cuando quieres coger un operador Y en el momento que En este caso Si alguien coge, por ejemplo A A Ran En el equipo atacante En la siguiente ronda va a seguir cogiendo ¿Vale? Porque se queda guardado ¿Vale? Es una cagada Al final es como una vez que lo cojas Ya está Se acabó Se acabó, amigo Se acabó Vale, vamos a caernos arriba igualmente Vamos a poner esa trampa ahí Aunque nos da un poquito igual Esto sí lo vamos a poner por acá Pero en resumen vamos a hacer a la defensa igual Entonces tiene que ir arriba Como tiene que ir arriba Vamos a Joderles lo máximo que podamos Tenía una Maru, por cierto Si hubiera utilizado la Maru Creo que Eh Podría haberme matado No lo sé Vamos a abrir esto ahí Vale, joder Está la pala ahí, ¿no? Si alguien me cubre principal Bueno, que si te quedas aquí No tengo No tengo para No tengo escapatoria, vaya Vale, están allí abajo Buena, ha muerto Sí, ayuda con la mina Muy bien Vale, uno muerto ¿De hecho que dónde? Acaba con el amigo Mira, obréis justo el ángulo contrario, ¿vale? ¿Qué hay que hacer aquí? No lo sé Aquí ahora mismo no debería pensar Que haya que quedar yo Ha plantado, coño ¿Cómo, coño, ha plantado? Uh, qué bien la he hecho Vale, bien, bien, bien Eh, ¿dónde conejones ha plantado? Hay que ir hacia los nuestros Que no han hecho nada Ah, no defender ni hacer nada Vale, te juro Ok Ya, ya, ya Tremendo Tremendo vergas Sí, también te digo Tremendo vergas Tremendo vergas Han plantado lentamente Sin que hubiera resistencia alguna Finalmente han plantado Sin que hubiera resistencia Y por supuesto Las infos, nada Vamos a intentar coger el operador Ya está Lo bueno de esto Que como ya he cogido el operador La siguiente ronda Lo tengo elegido de por sí Y no hace falta que vaya complicia Ni nada Vale, vamos a ir con este O con la LNG Es que la R4C Es el maldito mejor arma del juego Entre tú y yo Por supuesto Plasma rosa Que se viene Mientras que no estén Abajo del todo Ni arriba Guau, es que nos ha tocado O sea, les ha tocado Muy buenas posiciones Para jugar con RAN Pero muy buenas posiciones Tío Pero también te digo una cosa Yo no sé para qué con Bueno, cojonsinos Utilizas a RAN Para no jugar como RAN Es decir, al final Vas a jugar como RAN Ten en cuenta Que ha pasado un minuto y medio Han plantado Y RAN todavía estaba abajo ¿Qué sentido tiene que estar ahí abajo? El planismo aquí Para nosotros es perfecto Cambio el respawn Me pongo Atrás Atrás ¿Vale? Tengo que limpiar todo eso Ya está Pero no sé ¿Qué sentido tiene que Siendo RAN Un operator que talmente Es para los techos Vaya desde abajo del todo Como si fueras un entry fragger ¿Vale? Para ir a cazar romeja O lo que sea No sé si es la verdad Pero bueno No pasa nada No nos quejaremos Es gente un poco random A veces No preocuparse Canemiro pues está matado Cállate Sigue jugando en plata Chaval Sigue jugando en plata Necesitamos arcamasa Tiene una Solis ¿Verdad? Tiene Solis Efectivamente Eso de que disparar a RAN Y tal Digo Es una Solis Por cojones Vale ¿Tiene Solis? No lo sabemos No lo sabemos Cuida esto con la ventana Vale Vamos, amigos Tenemos Sledge Like it Igual, amigo Perfecto Tú dirás Tiene Solis ¿A mí es verdad que yo? No, no Voy contigo, chaval Sabe por allí Perfecto Me fío de que haya alguien aquí ¿Eh? Me fío de que haya Perfecto Vale Yo cubro primero Desdejamos Vale, muy bien Un susto Vale Me he tocado a alguien Ha estado quitado ¿Verdad? Sí Tenemos que ir a rotación Ahí está a rotación Por la cara, ¿no? Yo corto ahora simplemente a rotación ¿Vale? Corto por aquí Ese tío debería venir corriendo para acá No Vale No viene Tengo dos drones todavía Vale El tema dos drones van a quitar el dos ¿Vale? O sea, van a quitar el uno Perdón Va a quedarse con tres Tengo un tipario, ¿vale? No, voy a recogerlo Vale, he muerto de arriba Así Si viene alguien fuera acá Está todo fuera, ¿eh? ¿Vale aquí? ¿Fuer? Tío, ¿me puedes dar alguna info? Pregunto, ¿eh? ¿Vale? Aquí hice balas No tengo demasiado No, qué pena, tío No, ni me parece, ¿verdad? No, no estaba No estaba, tío Qué pena Qué pena Bueno, eso ahí estaba Bueno, me imagino que estaría con el Sedax Qué pena, ¿verdad? Lo he dicho Eso de que no me digan ni una sola info Y tal Es como Hostias Bueno, ya no es que no me digan una sola info Es que no Si era el info todavía Vale, ahí abajo no es demasiado útil Porque ningún techo de esa posición es rompible Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo he dicho, ¿vale? La gente durante el gameplay Que no va No va a tener cuatro de salida ¿Vale? Cuatro tanques O cuatro bugis Va a tener tres ¿Vale? Pero bueno Habremos hecho bastante bien la función Como habéis visto Se ha ido todo el mundo fuera del punto ¿Vale? Eso lo tienen que hacer Ahora El trabajo de mis compañeros Que mientras O cuando yo abro Que maten a los que estén fuera Los malos Que directamente han salido Y los han matado a todos Han salido en difusoría Y han matado a todos los atacantes Y digo, pues muy bien Lo he dicho, ¿veis? Nada del techo es rompible ¿Vale? Todo es suelo irrompible Así que no se puede hacer mucho aquí Pero bueno Vamos a ir para el carajo igualmente ¿Vale? Ahí está Frontal de abarcamiento Y esto me pierdo, perdón Eh Podría ir para ya con el dron Es que va a tardar mucho No, no va a tardar mucho O igual tardo un poquito Igual tardo un poco Vale Tengo que primero salir Y luego me meto hacia abajo Ya estoy hacia aquí Te lo juro Pensaba que me estaba moviendo Yo allí Digo, mamma mía ¿Estoy grabando o estamos grabando? Vale, vamos Venga, vamos a ir con la secundaria Se supone que se corre un poco más Últimamente No sé Lo he visto muy parecido Vale Estamos Cinco Vamos por aquí Ahí va Y le he dicho Gente, a ver Ahí no iba a morir Porque digo Me tiene que Si me sale bien Si no No voy a ir Como un churro normal ¿Sabes? No sé por qué no lo tiramos Nada 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 He visto que me salgan de arriba Vale Vamos a ver Que se tiene que estar escondido Veis, aquí no podemos utilizar la habilidad ¿Vale? Más que nada Porque está A todos los sacos Buena buena Bueno, al menos Lo he hecho refrag Muerta la mira Ah, no Era el collo Vale No vemos nada Vemos que no se me vea desde la derecha Perfecto Para que no toquemos el alambre No hay nada No hay nada Eh, han puesto la mira mal Por la carísima además Eh Lo que voy a hacer aquí Voy a hacer cortar Tú Qué pena Tú no he dado No he dado Más una cosita Voy a ir rompiendo eso El alambre Si hay que escapar Muerta la mira No Amigo La vida estaba allí Cople Me estaba viendo Quería meterle A cuchillo Tío Me ha matado Cegado Ay ¿Cómo se ha cegado tan poco, tío? Quería matar La cuchillo, gente ¿Por qué se ha cegado tan poco? No tiene sentido O sea, literalmente Le he metido la cegadora En los dientes Se ha cegado directamente Durante menos de un segundo ¿Qué sentido tiene eso, tío? Vaya puta absurde Ay, Dios mío Vale Vamos a ir con una Ela, ela, ela Pero finalmente, eh Digo, vale Digo Hostias Está aquí Si es la mira Y ha puesto esas miras Digo Tiene que ser un poco Efectivamente La verdad No tiene nivel muy alto Y he visto Total Tiene fuego de 60 Ya me he hecho todo Y me ha matado Puto cegado Totalmente digo Es culpa del juego, eh Obviamente no es suya Me ha matado bien Puto Tiene que haber estado cegado Lo estaba Durante ¿Cuánto ha sido? Lo que viene siendo una explosión Y ya Vale, mierda Cegadora Pues iba con él Y además iba corriendo Así en círculo O sea, bueno Digamos en ángulo Para no ir de frente Porque ahora mismo Como digo Está cegado Me va a disparar de frente No, no Medio segundo está cegado De hecho he disparado Un disparo Ha picado un tiro Cegado Disparando Pum, pum, pum Vale que me parió Además que me parió Tío Vamos a jugar aquí Vamos a jugar aquí Vale, servidores Un poco cantoso, ¿no? Se ve bastante Me parece, amigo Ahí se ve algo mejor O sea, bastante menos Ahí no Lo has puesto tú Ya No me vas a ir bien Ahora entonces Bueno, a ver Sí, porque en el momento Que explote eso O sea, en el momento Que la stun suene Se activa Evita que se mueva Y pum, pam, pum ¿Sabes? Lo he intentado, ¿verdad? No viene el trato por aquí Hacen dos ataques Más extraños Hasta luego Vale, se supone que ha muerto este Que era el que estaba carriendo Que era el que sabía Ahora estaría Good job Hay que negar el lesión, ¿no? No es el... Eh, coño Por fin habla tú A ver que parió Hay gente en allí No ¿Cómo se controla Este arma tú? Bastante bien, ¿eh? Venga, yo va ¿Quién es? Good job Good play, guys Good play Vale, pues gente Partidita fresca Bastante guay Bastante entretenida Y pues muy bien, la verdad Vamos a poner You play De normal no suelo poner De normal no suelo poner nada Al menos en la cuenta principal En el normal Porque te van bien por todo O sea, te bajan reputación por todo Aquí se porque es el TS Y aquí se supone que no afecta Pero bueno Amigos Un like se agrece siempre Ya sabéis Y nada Seguiré jugando un ratito Seguiré grabando Que me apetece bastante Y nada más Adiós, un placer Bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo